Acabo de dar sus 12 gramos de café y luego una presión correcta es de con el tamper que tiene el boliñillo comenzamos a su tamper manual con este tenemos que intentar conseguir sobre unos 20 kilos de presión para que se quede una pastilla uniforme y el café, la infusión que se crea queda correcta e igual juzgamos primero el grupo de la pastilla para que no haya agua estercada o sacamos expreso que es un poquito mas corto que uno solo al usarlo que estamos acostumbrados a ver e la capa la capa